Sean ustedes muy bienvenidos al festival y como si esto fuera poco No hay como el no que a mi chie ¿Por qué? Tiene chiepita y la viborita Oklahoma, Wall Street Jackson City, Tennessee La Barraca, Open Mall Robert Redford, you and me ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y en la letra de Ricardo Son de impuna Y nadie más Gracias